A partir de hoy, niños y jóvenes de establecimientos educativos aprenderán conceptos básicos de economía y finanzas en los 27 mini festivales que el Banco de Guatemala lleva a cabo en igual número de sedes del sistema de bibliotecas, para celebrar por sexto año consecutivo la Semana Mundial del Dinero, que organiza anualmente la Fundación Child and Youth Finance International. Cultura de ahorro, el ahorro en Guatemala en términos agregados, a nivel de la economía es aproximadamente un 16-17%, eso quiere decir que el 17% de la población es la que tiene esa cultura. El ahorro siempre es importante, yo creo que aunque el ingreso sea muy bajo debe de promoverse, siempre los niños especialmente, esa cultura de ahorro, ya que como ustedes saben, estos precisamente sirven cuando hay circunstancias extraordinarias que requieren hacer gastos extraordinarios, por ejemplo un enfermero. Por su parte, Héctor Canto, viceministro técnico de educación, quien acudió a este acto, resaltó la importancia de que los estudiantes aprendan sobre el manejo responsable del dinero y se fomente entre ellos una cultura de ahorro, pues esto les ayudará, cuando sean adultos, a tener un orden de sus finanzas. En primaria vamos a hacer una reforma al área que se llama productividad y desarrollo, para asegurar que nosotros cumplamos el artículo 6 que se refiere a lo que usted menciona. ¿Y hasta en primaria es? En primaria nosotros vamos a incluirlo en el currículo en este año. ¿Y los estudiantes? En diversificado hemos diseñado 6 nuevas carreras y las hemos iniciado a implementar en este año y ya llevan ese enfoque de emprendimiento para la productividad. Durante esta actividad que concluía el viernes, el Banco Azteca facilitó el acceso a juegos interactivos digitales que facilitan a los estudiantes el concepto del ahorro. Durante este festival se espera atender a 8 mil y 10 mil niños. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.